no moveres sueltas quieren pelear quieren pelear toma toma morir �� y y y y y y ¡No te dieron más y más le voy a dar! ¡Asi que corre yo, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No hay mujeres tan sueltas y quieren pelear! ¡Están sortean, quieren más goyal! ¡Pidieron así, más le voy a dar! Así que con ellos dale, dale, dale Las mujeres están sueltas y quieren pelear Estas solteras tienen más total Pidieron más sin memorias tal Así que con ellos dale, 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 dale Viaje de campo, veo, toma Si no aguanta, no te ponga Quiero que te suelte, toma Quiero que me viente, toma Viaje de campo, veo, toma Si no aguanta, no te ponga Quiero que te suelte, toma Quiero que me viente, toma Quiero que te suelte, 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 toma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!